Hijo, pero yo no me vengo a antojar a los pobres Me voy al infierno por decir eso Bienvenidos a todos A mi Facebook Poco a mi Facebook You're gonna eat the following ingredients For this yummy dessert Para este postre van a ocupar Los siguientes Los siguientes ingredientes Chips Ahoy Por una nieve que sea asegurada con plástico Make sure you guys buy your ice creams with a seal on it You don't want nobody to come lick it Like in a lama Van a ocupar un paquete de nieve de la marca Breyers Or Breyers Como la que llaman, what you call it Flavored vanilla Ok Since I don't have a spoon right now Tengo una cuchara, I'm gonna use a fork You're gonna open your ice cream Oh Y la Chips Ahoy It's not suave, it's the soft sauce You don't want it too hard No muy duro So you're gonna get the bucket And you're gonna put the pobres The pobres de nieve You're gonna need about a teaspoon Like a scoop of ice cream Okay This is how we're gonna do it You're gonna open it up You're gonna open it You're gonna open it You're gonna proceed to touch the cookie And you're gonna take the cookie And you're gonna do it Then you're gonna put the cookie And you're gonna go ahead and take the cookie Vamos a meter el trozo. ¿Qué? Vamos a meter otro trozo. ¿Tapa? ¿Tapa? ¿La chips ojo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tapa? tapa la chipsa hoy para que no se te haga dura cover it up so you don't get hard I know you like it hard y sé que te gusta duro pero tampoco te pases de verdad para esto ocupas de suavecito so this you need it to be soft then vas a agarrar la spoon and you're gonna mix it la vas a a revolver luego vas a proceder con tu temedor y vas a agarrar más a esto y viene que ya no le quedo scoop otra scopiada de mierda luego vas a agarrar el temedor y le vas a dar una mamada y le vas a hacer y está el señor ahora vas a agarrar la nieve y la vas a tapar y le vas a poner en el freezer te vas a parar y la vas a poner en el freezer by the way es lacto free porque no me da chorreada que me decías y me ayudan a mezclar y me voy a mezclar todo bien por último My dadrán, me armé. After the last one you wanna fuck off me. Yer olé! pero si el último ya cuando regreses yo te llegue a tomar cuando regreses cuando regreses when you come back get your bowl, agarra tu plato y tu cucharadio and spoon yourself y tu cucharadio y tu cucharadio